Esta es la segunda parte del video Mira Las cositas Argentinas Vamos a buscar a Argentina Mira a la Argentina Vamos a leer Uf, cubia Ubicado en la Pero mejor no lo veamos Porque ustedes ya saben Miren estos países Miren la bandera Se las voy a enseñar todas Ustedes Dicen en los comentarios Se las aprendieron todas Suscriban Ya vemos Vamos a saludar a Roma En un 2x3 Vamos a saludar Vamos a saludar a Roma En un 2x3 Ahora digan Hola Roma Ahora miren a Sony Sony Que mira Bobo Anda para allá Bobo Anda para allá Podriche Y la que vine El 1x3 El 1x3 El 1x3 Miren a mis Mis peces Aquí está Miren estos de colores Son luchadores Ustedes ya o menos Los conocen Y miren la bailarina Los conocen a la bailarina Y aquí les vamos a echar Las comidas Esperan un momento Así que Mi papá no la quiso bajar más Aquí vamos a echarle la comida a los pececitos Presten atención Espere No Ahora miren Atentos Cuando caen las pepitas Atentos Cuando caen las pepitas Atentos Cuando caigan las pepitas Ahora van Ven las pepitas Que caen Dos más Ya vieron las pepitas Que cayeron Ahí están los peces Comiendo Ahora saluden A mi hermana Sabían que Ayer a mi hermana Se le cayó el diente Bueno antes de ayer Bueno antes de ayer Ahora vamos a ver otra cosa Y le dieron cinco mil Ahora vamos a ver Otra cosa Que canal Que canal quieren ver Le gusta Le gusta Le gusta Este canal Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Saludos del lado. ¡Hola, Roma! Díganle hola. Mira, les voy a mostrar el cuento más feo. Este es el cuento del cumple de mi papá. Y yo cumple el 8 de agosto y vamos a ver mi cuento. Atención, 5 contra 4, pelota para Pavard. Pavard, a todos. El recono del cumple, el remoto del cumple. A otra vez Pavard, se le marca a Coman. Y viene contra Rubén Díaz. Aguantando para Timi. La gente espera en el segundo cumple. La policía la mañana y canceló. Mira, mi cumple. Cuando les cuento cuando yo cumple. Ahora, vamos a ver, a ver cositas. Espérense que vamos a entrar al cuarto más pensado. Miren el cuarto más pensado. Obvio que es el mío. Miren mi álbum. Miren. Miren. Y miren, miren las tortugas de mi hermana. Suscríbanse y denle like si les gusta. Ahora vamos a ver nuestro álbum. El Inter de Milán. Ya se vio en el partido del Inter de Milán. Dice. Versus. Internacionales Milán. El Inter. Ya se vio en el partido de este. Versus. El City. Ganó. Quien ganó. Ponlos en los comentarios. Pero ya saben que ganó el City 1 a 0. Miren. Yo tengo a esto a Franke Armand. Yo les muestro a los que no se quieren ver. Kilianne Mbappé. Le tengo aquí. Pembe. Kipembe. Y Marquinhos. El que se la mamó. En Croacia versus. Ya saben. Brasil. Ahora vamos a ver otra. Pero saluden a Marciani. Saluden a Romita. Saluden a Romita. A ella le pusieron muchos likes. Cuando ella estaba cantando perritos como tú. Uuuu. Yo te acompaño. Mami yo te acompaño. Saben que es lo de decir el fin. El final de este video. Ya comienza. Suscríbanse al canal. Denle like y compartan. Suscríbanse al canal. Denle like y compartan. Suscríbanse al canal. Denle like y compartan. Yay. Así que. Para despedirnos. Les tengo una sorpresa. Especialista. Especial. Muy especial. Muy requete especial. Miren. 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 Cuando sea Navidad. Háganlo. Y les suscriba a sus canales. Y miren el piano. Ahora vamos a ver algo. A jugarte con tus seguidores. A Roma. Ya la quiero.